Música ¿Qué haces, Julio? ¿Qué fue, Víctor? Alá, ¿para qué colocaste eso en la antena? Es para escuchar salsa No me interrumpo esto, tengo que acabar esto Alá, ¿qué para qué colocaste ese machete ahí? Es para cortar camino Ay, qué de malas, Víctor Se ha bajado una llanta Cambiémosla A ver, pero trate una gata ¿Una gata? Sí, corre, una gata, corre, corre Ay, toca cambiarla, sí ¿Qué fue, apurá? Alá, ¿pero para qué querés una gata? Música 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 Los colores en inglés Amarillez ¿Qué más? Rojez ¿Qué más? Blanquez ¿Qué más? Rosadez ¿Qué más? Blateylect No con róculas en ingles ¿El número? Un 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,5, 6 Y chais OCROLDAS Pullo Pulláis La picha Si es negra Si es negra El chiquito Los animales El burra Y la perra Y el perro El chivo Como hace el chivo Como como Esto si es mucha belleza Esto es mucha armadura Si Un relax Epa Hola Y Trabajar Y seguimos En tu corazón Delicia Sabor Sabor Solo una noche Y tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Un cuerpo de sirena Un cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y un saludo Para mis grandes amigos Allá en Salta Tu tema Eso Seguir detto En 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 Lo Gracias por ver el video.